Abazardrupero.com Y esta es la poderosa banda San Juan Con cariño Es que ciego me vuelvo contigo Claro que exploto porque te amo Ya vete haciéndole idea que seré tu par de espaldas Te prohíbo minifaldas y no es casi aposesivo Solo quiero estar contigo Sigue sembrandome dudas Sigue resistiéndote a mis caricias Sigue rompiendo mis sueños Y no me verás ya jamás en tu vida Tengo novia pero me gusta como eres conmigo Me gustas mucho y la neta Que si le engaño con Hola que tal, te saluda La poderosa banda San Juan La poderosa banda San Juan Estamos gritando para que sigas escuchando Abazardrupero.com He llegado que pueda apagar la luz Que encendí en el centro de tu corazón Mientras que a mí me faltas tú A ti Falto yo Y es la poderosa banda San Juan De Mazatlán, Sinaloa Con cariño y chiquitito Pasargrupero.com 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 Pasargrupero.com